¡Gol! Intentaba el tornillo ante las manos de Eduardo Manechal Uno que sabe de finales, uno que sabe de defensa ¡Oh, qué lindo! Pase para que Carlos Milano define la pintura con Tablero Que ya está jugando Leones, ¡amor! ¡Qué buena la asistencia! ¡Buenísimo! Lo que hicieron el campanil ¡Manechal va por tres triples! ¡Triples, triples, 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 triples Con la doble marca porque buscándolo viene a ayudar a Carreol Otro balón para Milano ¡Mira cómo se lleva las marcas del venezolano! ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! Lo que hizo Milano para asistir a Nino Saez Saludos a Jan Michael Tálamo Jugando el equipo de Leones de Kirpue Ahí está llenándose la amague, Nacho Carreol Al final sobre la marca de Madera se las arregla Se lleva la marca de Beria ¡Oh, qué bueno! Lo de Lino Saez Movimiento perfecto para elevarse Y colocar dos más Se viene la amague buscando Tiene que soltarla para Carreol Cinco segundos para el tiro ¡Ahí está Nacho Carreol! Hay que corregir mucho Pero buscar en quién puede ser el hombre más efectivo Ahí lo vemos A Barhan Amor Y ahora buenísima la habilitación La asistencia perfecta para que Ángel Galadiz Y quiere abrir Camilo Lino Saez ¡Sobre! ¡Ignacio Carreol! ¡Ignacio Carreol! ¡Glawler! ¡Glawler! La falta técnica fue contra Ignacio Carreol Mira Ese cuarto ya lo está elevando en serio a jugar con todo Tiene que marcar el resto del trámite del partido Y el señor Carlos Lawler coloca a Bambas para el Campanile Juega el equipo de Leones de Quilpue Momento para reducir las cifras Veamos qué puede hacer Se eleva y convierte Carreol La venida penquista Diego Silva Sirve y el paso aviso Sirve y el camino Sirve y la canasta 15 puntos ya para Carlos Lawler Y si supera Milano que se queda ahí en segunda posición con 3 Y ahora descuenta rápidamente Leones de Quilpue que está a 6 puntos abajo, sobre la marca de Jones, descarga Pablo Arteaga que va por 3 triples y falta.